¡Hola, lindas! ¿Cómo les va? Aquí, aquí les mando mis cariños, mis saludos, mis cariños y a lo mejor hasta unos besitos. Ah, querés que yo les diga mi nombre? Ah, yo soy Diana, Diana Vélezí. Diana Vélezí, muchas veces arrancamos por este lugar. Si quizás a las chicas les hace falta conocer, te quieren conocer, te quieren saber algo más de vos, ¿qué les contarías? No sé qué puedo contar, que viví muchos años a la intemperie, eso a lo mejor sirve. Y que esa intemperie solo fue atemperada por el verso, fue atemperada porque me atea la poesía. Eso quizás, ¿no? Eso está bonito. Me llamó la atención eso de la intemperie. Yo tengo, sí, ahora te voy. Ahí estamos, Diana Vélezí, la intemperie. Aparecía un pedido de un cigarrillo, estamos con ese cigarrillo, con esta charla. Te decía algo más sobre esta intemperie que puedas contarnos. Bueno, es una intemperie de cuando tenés hambre y tenés frío y tenés, y no tenés plata. De esa intemperie hablo, no hablo de la intemperie sin fin de Juaneles, sino hablo de esta otra intemperie muy real, digamos, ¿no? De mis años de juventud. Ahí hablo. Hablás de tus años de juventud y mirá, estamos empezando en noviembre en Buenos Aires, un lugar que se llama Nueva Estruz. Y me llamaba la atención esto de un lugar de nacimiento, un año de nacimiento. ¿Qué contarías de esos orígenes? ¿De los orígenes de quién? Tuyos, de Diana Vélezí. Ah, bueno, yo nací en el campo, y pasé siete años en una chacrita de mis abuelos, que no eran los dueños de la tierra, sino que la alquilaban. Y después viví en un pueblito que se llama Zabaya, y me llamaban gringa pata sucia. Recién escuchamos algo de esa lectura que compartiste con el público, con la gente, y a partir de esto que vos decís, preguntarte, ¿te parece que eso, que fue esa infancia, ese lugar, para ellas que quizás no conocen tu poesía, ¿se filtra? ¿Te parece que qué les contarías sobre eso, tu infancia y la poesía? Ahora sale un librito donde cuento mucho de la infancia y la poesía en Rosario, y del pueblito donde nací. Y ahí de todo, hay momentos maravillosos y momentos horribles, digamos, las dos cosas, ¿no? Pero más maravilloso, porque la infancia suele tener algo de maravilloso, ¿no? Pero no sé qué contarles, porque yo sé escribir, pero no sé hablar. Vamos a ir probando, yo creo que las dos cosas, pero vamos a ir probando a ver qué sale. En el taller muchas veces trabajamos también con esas fotos de algún momento de nuestra vida, pero no las fotos que estamos viendo, sino las fotos que recordamos, que nos imaginamos. Y una foto que vos ahora recuerdes, ¿cuál sería? ¿Cómo la contarías? La de la chacra de los abuelos, a donde pasé esos primeros siete años de mi vida, que ahora es una tapera. ¿Sabés que en los últimos años, cada vez que voy, me cruzo, voy del pueblo al campo, cada vez que voy a la casa de mi hermana que vive ahí, y atravieso el campo y voy a mirar así los ladrillos tirados por el suelo y un montecito de moreras que se ha hecho sobre esa tapera. Y siento de todo, me acuerdo de detalles así, maravillosos de esos años allí. Busco la huerta de mi abuelo, ya no se ve nada de nada, es muy difícil, digamos. Pero eso, y miro los atardeceres desde ese lugar. Hablabas recién de abuelos, de padres, de madres. La madre, la abuela, aparecen en los textos. ¿Qué son para vos? Personas a las que he amado y aún amo mucho. Cambiando un poco también en lo que tiene que ver con esto que contaban para presentarte en un papel de vos, de tu tarea, hablaban de una historia que tiene que ver con esto de estar trabajando, de haber trabajado en servicios penitenciarios. ¿Qué contarías de esa experiencia? La experiencia en la cárcel. Y que en ciertos asuntos es como la escuela primaria, digamos, para uno ver a estas personas tan sensitivas y desnudas en su emoción y en su sentimiento, y tan inteligentes además, por lo menos las que venían a mi taller, de todas las cárceles de la Ciudad de Buenos Aires. Así fue una experiencia maravillosa para mí. ¿Por qué elegiste esa tarea? Porque quería esa escuelita para mí. Porque sabía que el amor y la emoción que se iban a desatar ahí iban a ser inmensas, y así lo fue. Y si te preguntara qué más o qué cosas aprendiste de toda esa experiencia? Aprendí una vez más, porque ya lo aprendí antes. Eso es lo que te enseña la intemperie. Te enseña a tener furia y a ser humilde al mismo tiempo. Y a respetar la belleza de tu propia vida y de la vida de los otros. Salir de ese lugar y llegar a los premios. Y un poco entonces esa, la curiosidad, tiene que ver con ese lugar. ¿Qué es para vos el momento este de haber llegado al lugar de ser premiada? Pero eso es algo que ven los otros. Para mí el premio nacional fue muy importante porque me va a dar una plata por mes para vivir, ¿entendés? Ahora que me voy poniendo viejita. Pero los demás ven los premios y todo eso. Yo sigo siendo la misma persona de siempre. No significa nada más que un gesto amoroso de algunas personas hacia mí. Y nada, hay una plata que a todo el mundo nos hace falta. Pregunta de taller. ¿Cómo es que en Diana Vélezín hace un texto? ¿Cómo trabaja esos textos? Eso es una pregunta de taller. O quizás de escritores, pero ¿qué sirve para el taller? No, no, es que hay una frase que empieza como a la tira dentro mío. Una frase, una frase. Y ese es siempre el primer verso de algo que después es el poema. Una frase con un ritmo específico, con un color, con una textura particular. Y después viene el poema. Y es eso nada más. ¿Había algo más? Y esto que tiene que ver entonces. Ya hablamos un poco, presentamos esto de los ancestros. ¿Algo más de lo que sea para vos la poesía? Bueno, para mí la poesía ha sido mi timón en la tempestad. Como diría Martin Eden. Eso, un timón en la tempestad. Eso ha sido la poesía. Y aún lo es para mí. En el taller muchas veces nos preguntamos a partir de Neruda y en los saludos muchas veces reincide esta curiosidad. Neruda nos llevó a preguntarnos por la felicidad. ¿Para vos qué es la felicidad? Para mí la felicidad no existe. Pero existen instantes maravillosos o lo que uno llama instantes felices. Es eso nomás. Y siguiendo un poco entonces algún camino de algunas charlas, ahí entramos en esto de preguntarnos, preguntarte a vos por un poeta, una poeta que vos rescates y un por qué. Gabriela Mistral. Por ejemplo, también podría decir César Vallejo, podría decir tantos grandes poetas que me han alimentado a lo largo de toda la vida. Pero Gabriela Mistral fue una sorpresa enorme para mí. Porque en la escuela la arruinaron y después yo la rescaté cuando ya era una mujer grande leyéndola. Y eso, Tala me parece un libro maravilloso. ¿Por qué me parece un libro maravilloso? No, no, tan larga no la hagas. Pero me gustó también ese lugar de la escuela. Y entonces tu mirada sobre la escuela, ¿cómo ves aquella escuela de tu infancia? ¿Cómo es esta escuela? A partir de esto que decías, de esa poesía que se enseñaba, ¿cómo te la imaginas hoy? La escuela de la infancia fue una escuelita de campo y fue muy buena. La escuela secundaria fue más bien una tragedia, la universidad y todo lo que vino después. Pero la escuela primaria, la escuela rural, primaria, laica, gratuita y del Estado, allá hace tantos años, fue hermosa para mí. Y me hiciste acordar, porque en ese papel hablaba de una universidad que fue atravesada por años de dictadura. Entonces, eso, ¿cómo fue para vos eso de cursar, atravesar la universidad y atravesar la dictadura? Bueno, pero no esta última dictadura, sino la dictadura de Honganía, que fue bastante menor, digamos, que la otra dictadura. Fueron años de militancia en la izquierda y de leer muchos libros y de salir a la calle y armar bombas bolotov, claro. Y de beber mucho en los bares de Rosario, que es donde yo hice la universidad, donde estudié filosofía. Que no terminé, por otro lado. Tantas veces nos preguntamos, y igual también esta pregunta, esta curiosidad, si a tu mirada el arte tiene... Dale, tratamos de cerrar, me marca eso. Así que tratamos de cerrar... ¿Deber al poeta que viene? Dale, dale, escuchar a quien sea el poeta. Esto, el arte cruzado con la política, ¿te parece que tiene que ser independiente la política partidaria, si se quiere, del arte? ¿Cómo lo ves? Mirá, creo que el arte está en la vida y tiene que ver con todo lo que uno vive. Tiene que ver con las ideas que uno tiene, aunque las ideas políticas que uno tiene, o aquello que uno aprueba o desaprueba en un momento determinado, ¿no? Es eso nada más. Uno está en medio de la vida y la política es uno de los asuntos de la vida. Entonces, así entra en el arte, como solo uno de los asuntos de la vida. Promesa de cierre. ¿Una mujer de tu historia, del mundo que elijas y un porqué? No te entendí. ¿Una mujer de tu historia, de tu vida, del mundo, del planeta? ¿Una mujer que te ilumine, que te alumbre y un porqué? ¿Una mujer que me ilumine y me alumbre? Hay varias mujeres que me iluminan y me alumbran. La primera de todas fue mi madre, ¿no? Eva Perón también fue una mujer que me ha iluminado mucho. Rosa de Luxemburgo fue otra mujer que me ha iluminado mucho. Y la historia seguiría. Ya están aplaudiendo y yo tengo que escuchar a ese muchacho. Volvemos. ¿Promesa de Diana de compartir un texto antes, después, en un ratito, en la próxima pausa? Lo intento. Dale, gracias. 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 Gracias.